Ah, viene a streamer por su alerta Uh, god esto El día de hoy tenemos un nuevo reto Especial de streamers Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Play quiz Primera pregunta ¿De qué streamer se trata? Eh, Robles Vamos a hacerlo en por dos Eh, piquete, boludo ¿Saben por qué? Porque atrás del cuadro este El de Ah, no tengo ni puta idea Del Mariana ¿Verdad el Mariana tiene bastante random las alertas? Tipo en el sentido que sale algo diferente dependiendo del mes Esto es de Auronplay Yo quiero mis camiones explosivos Camiones que explotan o me voy Yo quiero mis camiones explosivos ¿De quién crees que se trata? Esto es... Ay, ¿cómo se llamaba este chabón? ¿Cómo se llamaba este chabón? Que es argentino Hace unos streams re piolas Y está todo el día haciendo cosas muy chetas Piensa ideas todos los días Bastante creativas Es re fachero Boludo, tiene una banda de seguidores Le está yendo re bien ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Coscu Ese soy yo Soy yo Ese soy yo El clickbait pusieron Eeeh Un carche esto Re bono Ey, buenas alertas ¿Juan Guarnizo? Tiene pinta de ser como de 4 Más o menos Se ve un buen chico Mil de trabajadora Ahí con una pala El rubius Eeeh Dije con muchas destinos Solamente Eeeh Eeeh Rivers Eeeh Nia, ¿no? Sí Ari Gameplays Supongo Pa, 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 pa Pa, pa, pa Fernanfloo Pero por el fondo Por la silla, boludo Pero, eh Fernanfloo La única persona Que conozco Que tiene silla verde, boludo Comanche ¿No? Esa no es la alerta de Comanche Eso Uy, ni idea Más o menos Ojitos, cinco meses De ello Gracias por los cinco meses Otis De Cristinini, ¿no? Sí Gracias, Daniela Mimí Eeeh Ahora sí No, ahora sí No, qué pelotudo Ay, Dios Para Bishin Alex, el capo O sea, las siguientes Estas son de los a 24 kilos Regulables Las siguientes Carrera Problema Uy, no sé Pero alta alerta Maichi Alta alerta Ibai Ibai A ver, no vale pausar Depende O sea, no vale pausar Hombre, pero ¿Qué es? Cero, 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 un segundo El chocas Ellos comenté ya hace mucho tiempo Es un poco con el tema de las, eh, de las movidas Estresar a estresar un poco No, ¿por qué se está estresando Luzu? Se ponía re triste Luzu, si estás estresado te recomiendo un video Eso no es éxito Mago Pager Ah, Mago Pager Era el que se había suscrito No entendieron carajo, boludo Uy, ¿este gorro? De Yelty Esto es de Lolito Está piola el gorro ese Es purcito Ay Yo sabía que era de Barca Es que muchos Muchos tienen así De los emotes animados Y me confundo, boludo Uh, alta alerta de Koi ¿Qué onda con esto, boludo? En Barra Q Che, está piola este video Para robar alertas, ¿no? Igual Silly tiene altas alertas No tengo ni puta idea, boludo Esta es de Jager Tiene mucha pinta de que es de Jager esa alerta, boludo